El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa, al igual que otros nombres que han servido para identificar distintos estilos artísticos a lo largo de la historia del arte. En el caso del barroco, fueron los teóricos del neoclasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII quienes lo consideraron una deformación del arte clásico y de ahí el uso de ese epíteto despectivo. El concepto barroco también se refiere a la propia época histórica, como sucede igualmente con el nombre de otros estilos anteriores y posteriores. Así, se habla de la época románica, de la época gótica, de la época renacentista, de la época barroca o de la época romántica. La pintura barroca se caracterizó por la primacía del color sobre el dibujo, por el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, por la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, por el desplazamiento de la escena principal, por el dinamismo conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, por la tensión escénica y, a menudo, por el naturalismo, es decir, por representar la realidad sin esquivar los aspectos que pudieran resultar menos agradables. La pintura barroca española se caracterizó por su enorme calidad y gran abundancia, hasta el punto de que se considera el siglo XVII como el siglo de oro de la pintura española. La pintura española del siglo XVII, en lo que atañe a su evolución estilística, se puede poner en paralelo con los tres reinados. En el reinado de Felipe III, entre 1598 y 1621, la pintura se caracterizó por el naturalismo tenebrista con evocaciones manieristas. En el de Felipe IV, entre 1621 y 1664, por la factura más suelta, por influencia de la pintura veneciana. Y en el de Carlos II, entre 1664 y 1700, la pintura siguió desmarcándose del naturalismo, hasta hacerlo prácticamente residual. Y a la fuerte influencia veneciana, se añadió la del barroco decorativo. Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla, probablemente el 31 de diciembre del año 1617, pues consta que fue bautizado el 1 de enero de 1618 en la iglesia de la Magdalena y murió el 3 de abril de 1682 en su ciudad natal, semanas después, al parecer, de sufrir una caída del andamio en el que estaba pintando los desposorios místicos de Santa Catalina para la iglesia de los capuchinos de Cádiz. Murillo fue un pintor de una gran sensibilidad, delicadeza y dulzura en sus obras, muy distinta a la crudeza del naturalismo más exacerbado. Sus pinturas destacan por una gran calidad en el dibujo y por un brillante y rico colorido. Sus obras de juventud reflejan el influjo naturalista y tenebrista. Sus cuadros de niños, aunque humildes, no dan una sensación ni una imagen mísera y triste, sino de ternura y de gozosa sencillez. A partir de la mitad del siglo, Murillo se inclinó por un uso de la luz más generalizado y ambiental, enriqueciendo el colorido de sus obras. En 1658, Murillo viajó a la corte de Madrid, donde se mantuvo tan solo unas semanas. El influjo de la pintura cortesana se dejó sentir en sus obras posteriores, siempre con esa suavidad, gracia y elegancia que caracteriza la pintura de Murillo, famosa principalmente por sus popularísimas inmaculadas y por sus temas infantiles y religiosos. El carácter suave y amable de su pintura le propició una gran estima en vida y durante una centuria después de su muerte, pero también le causó una fortuna crítica contraria que interpretó como meliflua, cursi y almíbarada la delicadeza de sus obras. La Sagrada Familia del Pajarito es una de esas obras religiosas de carácter tierno tan características de Murillo. La pintura al óleo sobre lienzo que el artista realizó en 1650 fue propiedad de varios particulares hasta que en 1744 la compró en Sevilla a los herederos del Cardenal de Molina la reina Isabel de Farnesio, gran admiradora del arte de Murillo que la ubicó en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Pasó después al Palacio de Buenavista de Madrid antes de que Carlos III en 1772 mandara instalarla en el Palacio Real. José Bonaparte se lo llevó consigo al ser derrotada Francia en la Guerra de la Independencia. Entre 1810 y 1817 formó parte del Museo Napoleón. Devuelto a España en 1818 desde 1819 se expone en el Museo del Prado. En los personajes de la Sagrada Familia del Pajarito Murillo conjuga la idealización con el sustrato realista dando lugar a un ambiente en el que lo divino se manifiesta en un contexto de tierna y encantadora cotidianeidad de paz hogareña lo cual servía de forma eficaz para acercar al devoto el episodio representado. La total ausencia de elementos de apariencia divina o celestial hace que la escena pase por un episodio corriente de una familia cualquiera de la Sevilla de mediados del siglo XVII. El título del cuadro se debe al pajarillo que el niño Jesús enseña al perro haciéndole rabiar en la seguridad de que no se lo dejará coger. Desde el punto de vista técnico destaca el fuerte modelado de las formas el uso de una luz selectiva y la utilización de una gama cromática basada en los tonos pardos. La luz proviene desde la izquierda de un potente foco que provoca ligeros contrastes dejando el fondo en penúmbra. No obstante la iluminación es matizada alejada del estricto tenebrismo. El excelente dibujo deja apreciar detalles como el cesto de labor de la Virgen los pliegues de los paños las manos de los personajes o el tierno perrito. La composición está basada en dos triángulos el central y dominante es el que forman San José y el niño y el otro es el de la figura de la Virgen a la izquierda. La línea dominante es una diagonal trazada por las miradas que parte del perro sigue en el niño y concluye en San José. Diagonal compositiva que recuerda en gran manera a la Virgen del Gato pintada por Federico Barozzi 75 años atrás y que Murillo pudo conocer a través de grabados o por la copia que se conserva en Écija. Esta diagonal de miradas sirve de línea divisoria de la escena separando el ámbito de San José a nuestra derecha con su banco y herramientas de carpintero y el de la Virgen a la izquierda con la rueca el cesto y demás elementos de costura. El protagonista es el rubio niño Jesús que sujeta al pajarillo con su mano derecha jugando con el perrito blanco mientras que apoya su brazo izquierdo en la pierna derecha de San José. La edad que aparenta tener el niño Jesús es la de bien superado todo el año y que ya ha dado sus primeros pasos. Lleva puestos una camisola y un faldón sujetos con una faja o ceñidor. El jugueteo del sonriente niño con el perro y el pájaro que lleva en su mano derecha puede tener su inspiración en un pasaje de los evangelios apócrifos pero también en alguno de los textos entonces muy conocidos del carmelita graciano de la madre de Dios que en su libro sobre San José publicado en 1527 relataba en un tono devoto de intimidad familiar tan presente en este cuadro como San José solía traerle al niño pajaritos y manzanas. Pero el mismo pájaro también simboliza en consonancia con la mística tan en boga en la época de la contrarreforma al alma segura en las manos de Dios. El niño goza de una plácida sonrisa y de un gesto de absoluta confianza apoyándose en la fuerte rodilla del padre. San José está sentado pendiente del niño y ha abandonado momentáneamente su trabajo en el banco de carpintero que tiene a su espalda. Su aspecto es de un sereno sosiego en actitud protectora y cariñosa que con su mano derecha sujeta al niño mientras que la izquierda la abre y adelanta dispuesta a intervenir si necesario fuere pero sin interrumpir el juego del niño. Es un hombre de porte elegante maduro pero con un indudable pozo juvenil sus brazos dan al niño la seguridad precisa es junto al niño Jesús el protagonista del cuadro transmite tranquilidad y atención a la infantil viveza del niño complacido por tenerle a su cuidado y por la esposa a la que no puede ahora mirar pero cuya presencia contribuye a esa felicidad la relevancia de San José en la composición de esta sagrada familia de Murillo está en consonancia con la nueva consideración y la reivindicación que de su figura fue usual en la espiritualidad barroca la Virgen María sentada a la izquierda junto a un cesto de mimbre que contiene algunas labores mira con ternura hacia el niño mientras está trabajando la lana como se aprecia en la devanadera y en el ovillo que coge con su mano derecha la Virgen nos muestra un rostro de belleza clásica y un porte de distinción compatible con su tarea doméstica algunas versiones aseguran que la Virgen como San José ha interrumpido su trabajo y que está comiendo una manzana elemento simbólico que la identifica como la nueva Eva atendiendo a que si por una mujer Eva entró el pecado en el mundo por otra María llegó la redención al aceptar ser la madre de Dios el Mesías Salvador esta sagrada familia de Murillo refleja una escena de encantador gozo doméstico en la que confluyen algunas de las devociones más extendidas de la época y de la religiosidad barroca primeramente la del niño Jesús que fue objeto de numerosísimas pinturas y esculturas durante la época barroca en los países católicos también la de San José que ocupa en este cuadro un lugar principal desde el punto de vista compositivo y narrativo y cuyo culto fue especialmente promovido desde finales del siglo XVI pues se encarnaba virtudes como la discreción la abnegación o la generosidad es como comenzó a interpretarse en el siglo XVII un San José joven alejado de la tradición de representarlo como un anciano siguiendo la práctica contrarreformista promovida por carmelitas y jesuitas enfatizando su labor de protector del niño todo el cuadro además es una exaltación del trabajo y de la vida familiar en una interpretación acorde con lo que se decía en vida de Murillo sobre una cualidad de su pintura pintaba a los que vivían en la tierra e imaginaba a los que viven en el cielo por면 con lo que se 물�ió todo es despedida sobre una